Fíjese que la abogada del Chapo Guzmán, Mariel Colón, reveló si el capo sabía o no que su hijo Ovidio estaba detenido. Fue en esa entrevista que le hizo el presentador Molusco para su programa Molusco TV en YouTube, en la que Colón contó que el Chapo debía de saber lo que estaba pasando, o sea, del arresto de su hijo, porque tenía una televisión en su celda donde habían canales latinos, incluyendo Telemundo. Pero no solo eso, también le preguntaron a la abogada si no le dio miedo defender a un narcotraficante tan poderoso, a lo que ella contestó que no, porque el Chapo siempre estuvo involucrado y bien informado de cómo se estaba llevando a Casbo su caso.